Vamos a trabajar con el semáforo de voleas. Como podéis ver, tenemos tres conos. El cono que está ubicado en el centro es la zona intermedia de volea, donde solemos volear habitualmente. Si jugamos una buena volea, caminaremos hacia adelante para cerrar la bola. Por lo tanto, nos colocaremos en la zona verde del semáforo. Si, en cambio, jugamos una mala volea y la ola levanta después del cristal, tendremos que retrasarnos para poder tener más distancia con el rival y más velocidad de reacción. Por lo tanto, nos ubicaremos en la zona roja.